Vecinos del sector de Azapampa alertaron sobre un presunto cadáver tirado en la vía pública. De inmediato los agentes acudieron hasta el Girón Narciso Poma a unos 10 metros de la calle Real, donde visualizaron a un varón de 30 años de edad aproximadamente, tendido al costado de la vía pública en posición de cúbito dorsal. Asimismo al intentar reanimar los agentes notaron que el sujeto al parecer habría sido víctima de las famosas peperas, debido a que no despertaba y emanaba espuma por la boca. Rápidamente los serenos de Chilca auxiliaron al sujeto y lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrión para la atención de emergencia, con el diagnóstico de intoxicación alcohólica quedando en observación.